Justo que te vas llega esta canción como un adiós de remate Sueño que la guardes en tu corazón como en el mío yo te guardo a vos ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Se vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Este ladrar que me ha nacido jamás comprarlo podrá nadie Alárguenme, déjenme ser humano Junto al Santa Fe, sino mendocino, tú, tu mano Correntino, Córdoba, tengo amigos en el más allá esperándome Desencarnados espíritus graves, mentores de mi expresión Sueño, comprenderán cuál fue mi movida Cuando la carga del tiempo se sume a sus vidas Si aquel se va, no joué ni miré satrás La vida busca instruir-te slow perdón Soledad